Lando Norris se ha convertido en uno de los pilotos que más ha criticado a Checo Pérez durante los últimos años cuando estaba en la pelea por el campeonato con Max Verstappen En muchas de las declaraciones que dejaba Lando Norris decía que el segundo piloto de Red Bull no estaba al nivel de Max Verstappen y tanto así que llegó a criticar algunos errores que cometía el piloto mexicano para pelear el campeonato de pilotos En esta temporada hemos visto que Lando Norris tiene el auto más competitivo de la Fórmula 1 y aún así no puede batallar con Max Verstappen porque de una u otra manera empieza a cometer errores y aquí es donde queda demostrado que la verdad para hablar es fácil pero para actuar dentro de la pista es bastante difícil y es que muchos de los errores que ha cometido en algún momento Sergio Pérez como lo es en la largada que para el piloto mexicano no se le da tan bien Lando Norris también ha cometido bastantes errores al momento de largar y más que todo en la pole position además debemos recalcar que en muchas de las ocasiones que está en bajo presión Lando Norris empieza a tener problemas con sus rivales también lo hemos visto en el gran premio de Austin frente a las dos autos de Ferrari Lando ha perdido la cabeza ha cometido un error con Sainz esto le ha costado la segunda posición y si hemos visto con Charles Leclerc estuvo a nada de arruinar su carrera al sprint la FIA le ha beneficiado no colocándole una penalización porque la verdad si lo que vemos en videos la FIA lo hubiera tomado como un incidente que fue provocado por Lando Norris fijo a Sergio Pérez le colocan 5 segundos de penalidad entonces queda demostrado que para hablar es fácil pero para actuar dentro de la pista es bastante difícil